¿Qué pasa equipo? ¿Cómo van esas rodillas estropeadas del mundo? Esto es una serie de ejercicios y estiramientos que a mí me recomendaron cuando me hice la lesión. Al cabo de unas semanas, cuando empecé a encontrar un poquito mejor, pues empezamos a preparar la operación. Luego al final no me operé hasta el cabo de dos años. Pero bueno, estos ejercicios me sirvieron para poder hacer vida normal y para empezar a recuperar la rodilla después de la lesión. Estos ejercicios para vosotros pueden funcionar si os acabáis de lesionar. A cabo de unas semanas ya, si tenéis una fecha de operación de aquí dos, tres meses, cinco meses, pues estos ejercicios y estiramientos que los podéis hacer sin ninguna clase de problema. No soy médico, no soy fisio, explico mi experiencia. Así que consultadlo antes con vuestro fisio o vuestro médico. Empezamos. Ejercicio número uno. Ejercicio muy sencillito que es, si estás la rodilla que tenemos lesionada, pues para ganar un poco de movilidad y para desinflamar, empezar a estirar el talón, traerlo hacia el culo, todo lo que podáis y estirarlo. Se me ha escapado un poco, pero hay que hacerlo suave. Si no tenéis moqueta o si tenéis parquet, os podéis poner una toalla aquí, un trapo, para que deslice mejor. Pero básicamente es esto. Si os duele al principio, pues no paséis de aquí. Y con esto ganaréis bastante movilidad. Un segundo ejercicio, que esto ya lo hemos comentado alguna vez, creo que estos son ejercicios que al final son los ejercicios que vais a hacer en los meses posteriores, o sea, más posteriores de la operación. Con lo cual, cuanta más movilidad y más fuerza ganemos antes de la operación, mucho mejor. El siguiente ejercicio es básicamente contraer el músculo. ¿Vale? Intentar sacar el músculo lo máximo posible, durante unos 5 o 7 segundos, y relajarlo. ¿Vale? Intentar sacar el músculo. Este es un ejercicio que ya os digo que esto, al cabo de dos semanas, tres semanas de la operación, yo ya estaba haciéndolo. ¿Vale? Si os molesta mucho, hay gente que se pone una toalla aquí debajo, ¿vale? Y empiezas a apretar. Al principio está inflamada, pero luego ya veréis que os irá un poquito mejor. Tercer ejercicio, coger un churro o os podéis poner en el borde de una cama, o incluso sentados en una mesa, ¿por qué no? Y os ponéis aquí y básicamente es mover el tobillo. El tobillo está muy relacionado con la circulación y con la rodilla, entonces lo único que tenéis que hacer es intentar tener la rodilla lo más estirada posible y mover el talón de arriba para abajo. Arriba para abajo. Tan solo esto. Esto lo podéis hacer 10-15 repeticiones y esto es un ejercicio que bajo mi punto de vista a mí me dijeron que los podía hacer dos o tres veces al día. Siguiente ejercicio. Esta vez estirados. Lo único que vamos a hacer es intentar, esto es quizá un ejercicio para ya cuando la rodilla esté más desinflamada, subir poco a poco y bajar, controlando. Subir poco a poco y bajar, controlando un poco la tensión del músculo, del cuádriceps y muy poco a poco. ¿Vale? Lo mismo. 10 repeticiones, 12-15, podéis empezar con menos y hasta el punto de dolor, no nos pasemos tampoco. Siguiente ejercicio. Para ganar más movilidad, lo mismo. Desde aquí, subir poco a poco la pierna, lo mismo, contrayendo esto y bajar poco a poco. Subir y bajar. 10-12 repeticiones, 7 al principio, como todo. ¿Vale? Lo importante es que pongamos un poquito de presión aquí y esto nos ayudará un poco en el movimiento de la rodilla y también en la extensión. La extensión total es algo que se basa mucho en los médicos al principio de la operación, o sea, antes de la operación y sobre todo después de la operación. Ya veréis que las primeras semanas básicamente los únicos ejercicios es intentar estirarla al máximo. Y último ejercicio, muy relacionado a este que hemos visto antes del roller, pues lo mismo. Este ejercicio que es más pasivo, digamos. Podéis hacerlo viendo la tele, leyendo un libro, lo que queráis. Pero básicamente es dejar que la gravedad actúe sobre la rodilla y que baje. Y esto nos va a ayudar a lo mismo que acabo de decir antes, que estiremos la pierna al máximo. ¿Vale? Entonces, este ejercicio, pues lo dejáis así la rodilla. Podéis empezar con 30 segundos, un minuto, dos minutos, podéis hacerlo hasta cinco minutos. Yo lo hacía al final, pues yo qué sé, cuatro o cinco minutos viendo la tele, descansaba un poco, lo volví a hacer. Luego es verdad que sí, que cuando estás un rato con la rodilla estirada y metiendo un poco de presión aquí, luego cuando vuelves, te duele un poco, te molesta. A mí por lo menos me pasaba. Así que tranquilidad. Y nada, estos son los ejercicios que a mí me han dado, los estiramientos. Espero que os vaya bien. Repito, ejercicios para después de la lesión, para preparar la operación, ganar movilidad. Cuanto más fuerza, más movimiento tengamos antes de la operación, mejor. Un update con mi rodilla, pues sigo igual. Estoy yendo en bicicleta mucho, estoy yendo, estoy surfeando bastante también, no tengo demasiadas molestias, solo tengo molestias cuando doblo y meto mucha presión, que me duele aquí en la parte externa, un poco en la parte interna y eso es por esa última lesión de menisco que, bueno, que ya sabéis la historia, os quedáis siguiendo mis vídeos, que de momento la tengo apartada, intento hacer vida normal. El otro día un amigo mío me dijo que tenía la pierna izquierda mucho menos músculo que la derecha y entonces esto me está haciendo plantearme que igual empiece a volver a hacer al gimnasio un poquito de ejercicio porque no sé si los veréis, pero miraré este vídeo. ¿Cómo lo veis? Esta es la buena y esta es la última operación. Yo las veo igual, pero mi amigo me dijo que se veían bastante descompensadas, así que nada, le haremos caso. Espero que estéis bien, mucho ánimo en los procesos de recuperación, seguirme enviando preguntas, intento contestarlas, en Instagram también pongo algunas cositas y nos vemos. Hasta luego, Lucas.